No podemos dejar de pasar esto y de compartir con todos ustedes esta información que también se hizo viral el día de hoy, Sebastián. Sí, así mismo, prácticamente noticia en desarrollo. Aparece un nuevo sugar daddy, aparentemente, y se trataría del gobernador de Alto Paraná, Roberto González Baezquen, que está de cumpleaños. Se viralizó ahí la foto con la señorita que sería su novia. No hay muchos datos sobre ella. Tengo entendido que es estudiante de odontología, tiene 22 años aproximadamente. Ah, pensé que estaba en el último año de colegio. No, 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 tiene 22 años aproximadamente. Entré hasta el que Arla a Facebook para ver si es que recababa algo y me dice, empleo, no hay lugares de trabajo para mostrar. Formación académica, no hay escuelas para mostrar. Así que no tenemos mucho... Por ahí no muestran, no cuentan. Claro, no tenemos muchos datos sobre esta señorita. ¿Y ella hizo todo esto? Ella le hizo, le recibió de esta manera a su amor. Qué linda chica. Sí, muy, muy linda. Muy linda. ¿Brasilera es? Paraguaya dice en su Facebook, pero sí escribe todo en portugués. Es raro. Brasiguaia. Brasiguaia, Brasiguaia. Brasiguaia, esa es la frontera. Ya de Ciudad del Este parece que ella ya... En la zona de Santa Rita me parece que están... Qué hermosas son esas niñas. Muy lindas. ¿No ves? Y además, el amor es sido. El señor fachero, ojo. Tenemos...